Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí o no. Bien, estamos saludándonos a todos, estamos como los dibujos animados, ¿no? Todas estas cosas ocurren cuando uno está en vivo y hoy día además estamos en un nuevo estudio, en una nueva locación, porque como muchos de ustedes saben, nosotros trabajamos mucho desde nuestra casa y tenemos que estar adecuando a veces un espacio u otro, pero ya lo teníamos bastante definido en nuestra casa anterior y hoy día todavía estamos encontrando nuestro lugar. Y me quiero tomar de eso para decir lo importante que es el poder encontrar tu lugar donde desarrollarte de la mejor forma posible. Y me recuerdo hoy día a propósito de que estamos también en pleno desarrollo de nuestras redes sociales, de nuestros canales de Instagram, de LinkedIn, de nuestro canal de YouTube, en un Management Channel, y en la creación de un HMNG Academy desde Estados Unidos. Por lo tanto, ahí sí me dice Rosalba desde México. Oye, te mando un abrazo grande también, un gran saludo desde acá. Déjame bajarle el volumen a esto porque está sonando demasiado. Toda la gente ahí que está escribiendo, ¿no? Entonces, a propósito de encontrar un lugar, es como, y de esto que les contaba, ¿no? De cómo estamos desarrollando nuestras redes sociales, uno empieza a volver a mirarse, a volver a encontrar sus propias historias, las propias historias que te hicieron crecer desde pequeño, y que de alguna forma te han ido moldeando a lo que hoy día uno es como adulto. Y cada una de esas cosas está otorgada por tu entorno familiar, tu entorno social, después tu entorno cultural, tu educación, tu entorno de trabajo, y hoy día las redes sociales que están globalizando absolutamente todo. Ese crecimiento, y yo soy una persona que viene de un Chile en blanco y negro, ¿no? De cuando las cosas eran en blanco y negro, donde el color se vivía solo desde la experiencia. Y esto es bien interesante a propósito de qué cosas están en blanco y negro en tu vida, en tu trabajo, y que te tienen todavía, tal vez, bloqueado, que no te permiten avanzar, que todavía hay cosas que no te permiten tomar decisiones importantes para generar un cambio significativo en tu vida. Y ahí, y de ahí me tomo, para encontrar aquellas cosas que le van dando color a tu vida, y que te ayudan a ir encontrándote, encontrando y encontrándote, para seguir creciendo. Y estas sesiones que hemos iniciado la semana anterior, cuando lanzamos X-Team Coaching, que se desarrolla la primera semana de junio en Ciudad de México, ya nos empiezas a dar luces de cómo encontrar tu lugar, con quién estudiar, con quién seguir viviendo, generando experiencias significativas de aprendizaje, quiénes son aquellos que te siguen acompañando después de obtener un certificado, de obtener tu título, quiénes están contigo, quiénes, de alguna manera, te siguen entregando conocimiento y siguen agregando valor a tu profesión y a tu vida. Y qué mejor que hacerlo, de la mano de mi querida mujer, con quien ya llevamos no tantos años siendo socios, sí muchos más, como esposos, llevamos 10 años, mañana cumplimos de hecho 10 años de matrimonio, para que todos puedan, ahí ya sabemos que muchos han estado haciendo ese seguimiento, y ya nos han estado saludando desde la semana anterior, desde muchos países de Latinoamérica. Y por lo tanto, un gran abrazo para ellos. ¿Qué les puedo decir? Es imposible seguir avanzando sin presentar a quien es mi compañera, mi amiga, mi esposa, quien camina a mi lado, no caminamos ninguno adelante del otro, sino que siempre uno a la par del otro, para seguir creciendo y poder seguir agregándole valor a muchas personas en diferentes países. Patria. Bueno, ojalá que me estén escuchando, porque ya con tantas, tantas fallas que hemos tenido desde el inicio. Más que nada, quiero agradecer a toda esta comunidad, estamos armando unas comunidades nuevas, porque se vienen cosas interesantes, no solamente cambios en la certificación del Team Building Experience, sino el reto del Team Building y cosas que vamos a hacer más adelante. Y, bueno, qué mejor que agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, que siempre están con nosotros, que nos siguen a todas partes, y que por supuesto nos vamos a ver del 8 al 11 de junio en la certificación X-Team Coach. Muchos, muchos lo pidieron desde hace mucho tiempo. Y saben ustedes que nosotros no hacemos las cosas al lote, no hacemos las cosas al azar, ni porque lo pidan o algo por el estilo, sino que siempre, siempre estamos tratando de hacer las cosas bien. En principio las cosas bien, segundo, dan mucha información, mucho contenido para darles a ustedes, para ayudarlos, y por sobre todas las cosas, para ayudarlos en algo concreto, ¿no? Hay muchas certificaciones en Team Coaching, pero nunca van a ver una certificación como esta. Y no es porque lo de Andrés, ni porque mañana vamos a cumplir 10 años de casado, sino que específicamente porque es una certificación que yo sé cómo él trabaja, yo lo veo trabajar, sé perfectamente cómo ha transformado los equipos, y la verdad les puedo asegurar que ustedes van a tener de la mano de él un mentor, digamos, altamente capacitado para poder entender cómo funcionan los equipos, cuáles son las etapas de los equipos, cómo trabajan, qué es lo que hacen, qué necesitan, y por supuesto, cómo se puede generar un proyecto de equipo y de Team Coaching, de la calidad que solamente Andrés Camus puede tener. y estoy hablando de años, ¿no? Años de experiencia viéndolo transformar equipos, viendo cómo los gerentes están constantemente llamándolo o hablando con él, pidiendo específicamente que lo ayuden no solamente a mejorar sus equipos, sino que cuando se van cambiando, y esto es tremendo, ¿no? Cuando se van cambiando de empresa, lo van llamando para que pueda trabajar con los equipos en las distintas empresas. Esto tiene, y bueno, tenemos un montón de testimonios de eso, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer nosotros con ustedes es otorgarles el mayor valor para que ustedes puedan entender cómo funcionan los equipos y cómo poder ayudar a las empresas. No es una capacitación, no es simplemente una certificación que uno pueda tomar nota en una teoría y después va y no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, sino que a partir de aquí y de la mano de nosotros va a poder tener, digamos, este acceso, ¿no? Este acceso de por vida dentro de estos bonos que nosotros entregamos en todas nuestras certificaciones. Así que qué mejor dejarlos con Andrés para que hable sobre el tema del día de hoy. ¿Qué son, Andrés? Preguntas cruciales de Team Coaching. Mira, yo creo que ahí hay una exploración que es bien interesante porque de alguna forma, siempre está como la duda, ¿no? Y a propósito de lo que tú decías como en la presentación, es como decir, ya mira, entonces necesitamos gente como tan capacitada, con tanta experiencia como Andrés, o como muchos otros colegas que desarrollan Team Coaching en Latinoamérica, para llamar a estos personajes nomás y que vengan. De alguna forma, y eso es lo que hemos explorado, ustedes saben que nos encanta explorar, crear, diseñar nuevas metodologías, y estaba pensando yo hoy día en mis mentores, en quienes han creado este monstruo, que de alguna forma es un buen monstruo, porque de alguna manera lo hice mío, hice mío el Team Coaching como una disciplina de desarrollo, una disciplina, y así me gusta llamarla, una disciplina de transformación, donde la transformación es colectiva, la transformación es colaborativa, la transformación es la construcción de nuevas conductas, nuevos hábitos, y para eso hay una técnica, una técnica que hoy día los años me permiten mirar atrás y descubrirla. Cuando les contaba antes acerca de cuando uno empieza a volver a mirarse en su historia, empiezo a mirar todos los momentos en que fui parte de algo mayor a mí mismo como individuo, cuando fui parte de algo mayor con un grupo de personas en los que ocurrían cosas, y tengo un gran grupo de amigos desde muy pequeños, desde los cuatro años que somos amigos, y hoy día ya han pasado más de 50 años, y seguimos unidos, y seguimos unidos apoyándonos, colaborando, independiente de dónde estemos y en qué parte del planeta estemos, y les quiero mandar un gran saludo a propósito de que estamos hoy día, y lo voy a promocionar también, ayudando a una gran amiga, que es la escuadrilla Nichos. Somos todos un grupo de amigos, y esto me lleva a pensar en estas primeras cosas, ¿no? Saber con quién vas. Y este saber con quién vas en el equipo, se ha ido repitiendo en distintos momentos. Años después, hace muchos años atrás, tuve la hermosa experiencia de trabajar con el equipo que fue Alevres, que después formaron una consultora maravillosa, que hasta el día de hoy tiene un gran éxito, y está muy bien posicionada en Chile, con Rodrigo Jordán y todo su equipo, y todos los que allí surgimos como monitores, instructores, donde una de las cosas más importantes era con quién uno va a la montaña. Y hay gente que hoy día está en la plana directiva de Vertical, que fueron amigos, compañeros de trabajo, con los que coordinamos programas juntos, así ya muchos años atrás. Después lo mismo ocurre en Latitud 90, con mi gran amigo Alberto Gana, con Felipe Howard, y con todos ellos formando un equipo de instructores y de guías, donde disfrutábamos de la vida al aire libre, del outdoor training, donde la pasión por lo que uno hace es lo más importante. Y así, uno puede seguir encontrando momentos, cuando encontré a Patry, y se fusionaron estos dos mundos, el mundo corporativo, el mundo experiencial, para crear el equipo que hoy día somos, y que lidera un management, no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano. Y aquí es donde vamos, fíjate. Y en esa construcción, es que hay instancias que se repiten como hábitos y conductas positivas. Y esto es reimportante, porque en definitiva, cada uno de nosotros podría pensar en qué minuto estuve realmente dentro de un equipo. En qué minuto me sentí parte de un equipo. En qué minuto interactué como equipo. Es decir, en qué momento tomo la decisión personal de ser equipo. Y de no simplemente ir, como decimos en Chile, hacer la pega todos los días. Voy a trabajar, me banco dos, tres horas de tráfico, luego me banco dos o tres horas de tráfico, y estoy ahí en una especie de máquina en automático. Sino, en una decisión crucial de poder vivir mi día a día como equipo. ¿Y qué significa eso para mí? Y cómo desde allí le aporto valor al equipo en una dimensión diferente. Y yo creo que ahí hay una clave para cualquiera. Una de las cosas con las que más nos encontramos es con equipos disfuncionales. Equipos donde no ocurren todas estas cosas maravillosas que les estoy contando. Equipos que tienen conflictos, equipos que tienen problemas, equipos que les cuesta ponerse de acuerdo, equipos que tienen reuniones eternas de tres, cuatro horas, tres o cuatro veces a la semana, que les falta tiempo para poder trabajar, donde tienen personas a cargo de ellos o liderándolas, entre comillas, ¿no es cierto? Con una muy mala forma de dirección, donde no hay colaboración, donde la comunicación tiene falencias significativas. Y también con equipos que están en un alto nivel de desempeño, que en general, y esto es lo interesante, hacen todo bien, desarrollan todo bien y siempre tienen buenos resultados. Entonces, fíjate, aquí hay como un abanico gigante desde los que están, diría yo, en una etapa, y me gusta llamarlo así, ¿no? En una etapa preliminar, es decir, están queriendo ser equipo, y están aquellos que son un super equipo, que son un super equipo, y aquí uno dice, bueno, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la distinción? Este equipo tiene más plata, es una empresa que tiene más dinero, tienen mejores resultados, y esta otra tiene un mal equipo porque tienen menos financiamiento, menos presupuesto, no pasa por ahí. Y esto es lo interesante de lo que empezamos a descubrir cuando aparece ese primer encargo para trabajar con un equipo. El poder identificar en qué estado está hoy. ¿Qué es lo que le está ocurriendo hoy? Y esas son las preguntas que empiezan a ser preguntas cruciales. ¿Dónde está el equipo hoy? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? Tú sabes que me encanta hablar de la mente maestra del equipo. Por lo tanto, ¿cuáles son las creencias significativas que el equipo está desarrollando? ¿Cuáles son las creencias que lo potencian a trabajar mejor cada día? ¿Qué nivel de interacción están desarrollando? ¿Qué nivel de sentido de pertenencia es el que se está manifestando en cada una de todas sus conductas? Aquí tenemos preguntas que son cruciales. Fíjate que no son solamente cruciales para el equipo, sino que al poder identificar en qué estado está el equipo, tengo que definir en qué estado voy a estar yo para el equipo. Tenemos que entender que el coach está al servicio del equipo. Quienes estar al servicio y agregarle valor al equipo es donde principalmente está el desarrollo de las preguntas. Y aquí es donde hemos identificado una serie de falencias en los diferentes países con muchas personas que se dedican a trabajar con equipos o trabajar en organizaciones donde no necesariamente tienen las herramientas, la técnica y los recursos que necesitan para que esa disciplina esté bien ejecutada. ¿Y por qué te digo esto? Porque no tiene que ver con una cosa como de la ética, ¿no? De decir, no, mira, tienes que hacer bien tu trabajo. Cuando partimos de la premisa que estoy al servicio del equipo, necesito las mejores herramientas para trabajar con ese equipo. Esto siempre me recuerda a un amigo que partió hace muchos años ya. Yo siempre cuento esta anécdota y eso pasa cuando uno cumple más de 50 años que siempre cuenta la misma anécdota porque sirve para muchas cosas. Pero ahora cae, pero justo. Mi gran amigo, Rodrigo Machuca, que jugaba tenis y que era muy bueno en el tenis. Entonces yo siempre quería jugar con él porque era el mejor para jugar el tenis. Entonces, claro, íbamos a jugar y yo lo pasaba increíble porque el tipo jugaba muy bien y yo hacía mi mejor esfuerzo. Entonces, fíjense que el que estaba creciendo era yo. Y en un minuto, como él quería entrar a las ligas mayores del tenis y quería seguir entrenando y seguir jugando bien, me dijo, Camus, no puedo seguir. Bueno, me decían Tiki cuando chico, así que imagínense. Tiki me dice, no puedo seguir jugando contigo. ¿Por qué le digo yo? Bueno, me dice, porque yo necesito jugar con aquellos que juegan mejor que yo. Porque yo necesito seguir creciendo. En ese minuto no tuvo como la importancia que hoy día tiene para poder verlo desde esta perspectiva, ¿no? Y de alguna manera el poder entender eso, le dije, bueno, entonces si no va a jugar conmigo, hazme clases. Claro. Y ahí cambió todo. Porque en definitiva necesito entrenarme con los mejores para poder crecer. Ahora, yo tampoco terminé siendo una lumbrera en el tenis ni tampoco desarrollé mi carrera por ahí. Pero eso te da una pauta de que necesitas entrenarte con los mejores. No solo eso, sino que además me compré la mejor raqueta de tenis que había en ese minuto, que era una Dan Lok Maxpley con cordín de tripa y decían que era de tripa de gato. Yo no tengo tan claro que haya sido tripa de gato, pero de alguna forma es decir, es como cuando uno es niño, ¿no? Y te pones zapatillas y dice, ah, mira, con estas zapatillas corro más rápido, con estas zapatillas corro mejor, con esta raqueta de tenis juego el mejor juego. Por eso el deportista se compra la mejor ropa para estar ahí sobre la cresta de la ola. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces necesito las mejores herramientas, los mejores recursos para poder trabajar mejor. Entonces, ni siquiera es desde la ética de hacer tu trabajo bien. Si no, porque estoy al servicio, lo que se requiere en ese proceso es que ese equipo manifieste mejores resultados. Y ahí es donde hay una clave. Donde ese equipo, esto de manifestar mejores resultados no tiene que ver solamente con que el equipo logre mejores resultados financieros, productivos, para la compañía. Para eso lo contratan, para eso se supone que cada uno tiene expertise, sino que el equipo logre mejores resultados en su crecimiento como equipo. ¿Y esto qué significa? Y ahí me tomo, me encanta también esa primera línea de los hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que dice, mira, lo primero es tu victoria personal. Bueno, si lo llevamos a la dimensión del equipo, lo primero es la victoria del equipo, es decir, la capacidad de superarse a sí mismo. Y eso significa superar las creencias limitantes que tienen, superar aquellos procesos que están bloqueados. fíjate todo el desafío que hay ahí detrás y que el equipo muchas veces no tiene la capacidad de hacerse las preguntas apropiadas. Y ahí es donde está el trabajo del coach. Entonces, esos resultados están orientados por lo que la empresa necesita, por lo que la organización está buscando. Por lo tanto, trabajamos ya con un fin en mente. Trabajamos con un fin en mente que es los objetivos que esa empresa quiere lograr con ese equipo. Por una parte. Por otra, necesitamos identificar lo que al equipo le sucede y no lo que nos cuentan acerca del equipo. Y esto es más relevante todavía porque en definitiva necesito saber qué es lo que realmente está pasando en la línea de fuego. Muchas veces no cuento con evaluaciones y con esto me tomo de la sesión anterior en que Rosario nos preguntaba ¿cómo lo hacemos si no tenemos evaluaciones? Bueno, muy simple. Hay que ver si tengo el tiempo para poder ejecutar una evaluación y ponerla en marcha con un outsourcing si es que tú no haces necesariamente como coach o como consultor evaluaciones de ese tipo y ver qué resultados obtienes y por otra parte si no la tienes aprovechar al equipo para hacer ese autodiagnóstico. Ojo que desde mi experiencia es lo que mejor ha resultado. yo hoy tengo una creencia que es muy poderosa y que ha sido muy poderosa para lo que he aprendido a hacer y es que los equipos saben los equipos saben lo que necesitan los equipos saben donde las cosas están fallando los equipos saben cuáles son sus verdaderos problemas si es que ellos existen muchas veces los equipos manifiestan problemas donde tal vez no hay simplemente hay como decía un gran profesor mío que son problemas de creencias no son problemas de la realidad y hoy espérame son problemas de creencias no son problemas que estén afiatados de la realidad esto significa que no necesariamente son un problema en la realidad si yo voy por la carretera y si me pincha un neumático eso puede ser un problema si no tengo un neumático de repuesto puede ser un real problema ahora si yo pienso que si voy en la carretera y puedo pinchar un neumático y no tener el repuesto eso no es un problema sino solamente está ahí afiatado en mi mente y muchas veces los equipos manifiestan esto en el proceso entonces voy mira voy recapitulando por una parte el querer hacer las cosas bien significa contar con tus mejores herramientas para poder hacerlo dos eso está al servicio del equipo es decir desde la construcción que el equipo necesita desarrollar y que ha sido descubierto por ellos mismos en el proceso cómo aprovechar todas las otras cosas y vamos a ver qué cosas son las que complementan ese proceso una cosa es hacer team coaching y otra cosa es ver todo aquello que puede complementar el proceso de crecimiento que el equipo está buscando y que está orientado a lograr ese resultado aquí hay algo que es muy importante y es que el proceso cognitivo del equipo voy a hablar ahora del equipo como sistema es mucho más lento que el que tiene una persona normal por lo tanto es necesario ir a esa velocidad por eso la estructura del team coaching es mucho más espaciada en sesiones en tiempo que una sesión de coaching de vida una sesión de coaching ejecutivo que puede ser semana a semana a menos que yo tenga un equipo que realmente requiere de un proceso tan, 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 tan tan fuerte es que si no no va a ocurrir nada porque como el equipo necesita procesar esa información ponerla en práctica ir generando nuevas conductas no solo eso ir observando esas nuevas conductas necesito acompañar ese proceso en la velocidad que el equipo tiene y ahí es donde estoy efectivamente fíjate acompañando sistémicamente al equipo yo puedo tener muchas estrategias muchas ganas de hacer cosas puedo incluso identificar cuál es el que yo creo que es el problema que el equipo tiene para llegar y hacer algo pero resulta que voy y me encuentro con el que el equipo está con otras necesidades está con un tema en particular en un momento específico no hay acuerdos y necesito ir acompañando esos procesos también esto es muy hermoso porque en definitiva fíjate cómo el equipo es este sistema cinético que va todos los días estableciendo este movimiento en diferentes direcciones como es un sistema dinámico como es un sistema orgánico una de las cosas más entretenidas porque para mí esto es fascinante ¿no? el ingresar a esa dimensión yo siempre digo los equipos son como un nuevo planeta que hay que explorar es un misterio hay que entrar ahí adentrarse a observar su mecánica de conversaciones su estructura de creencias las conductas que estoy observando y las metaconductas aquellas como micro expresiones que surgen en el desarrollo acerca de lo que dijo una persona qué palabras utilizó cómo el lenguaje aparece no sólo cómo son esas conversaciones sino cuál es el lenguaje que ese equipo está construyendo cuál es la historia que ese equipo le cuenta se cuenta a sí mismo como equipo y le cuenta al resto de la organización cuál es lo que le cuentan a sus clientes fíjate que el lenguaje tiene todas esas dimensiones desde la dimensión individual a la colectiva a la interactiva con otras áreas y aquella que surge hacia el exterior hacia aquello que pasa afuera en el mundo digamos en el mercado ok además tenemos que ingresar a este sistema de energía al poder entender cómo son esta estructura de conversaciones si son simétricas o asimétricas van hacia un solo lado y tienen un eje conductor que es una persona específica o tienen una mecánica mucho más interactiva entre todos donde todos participan donde la pregunta del coach se transforma en un elemento altamente disruptivo altamente disruptivo porque de alguna manera es la pregunta que el equipo no se ha hecho es por eso que de alguna manera también nosotros diseñamos las cartas de ICQ con 300 preguntas 100 de liderazgo 100 de comunicación 100 de trabajo en equipo porque muchas veces imagínate es la capacidad que nosotros también tenemos como coaches una de las cosas más lindas del coaching es y me gusta mucho lo he leído así me gusta mucho replicarlo así el arte de hacer preguntas es decir esto es un arte que tú aprendes es como aprender de la escultura es como aprender de la pintura vas descubriendo el color vas descubriendo la forma que surge desde la piedra al ser un arte vas descubriendo cómo la pregunta va generando transformación cómo la pregunta va generando nuevos espacios de exploración cómo la pregunta remueve el equipo lo emociona lo lleva a una dimensión diferente de pensamiento y es por eso que es tan importante saber qué preguntas hacer y no entrar así como vamos a hacer cualquier cosa aquí hay una distinción fundamental a propósito de lo crucial y es que hay una distinción muy importante entre aquello que es la capacitación de un equipo y el desarrollo a través de un proceso de team coaching porque la capacitación tradicional básicamente que es es técnica si el equipo necesita aprender de Excel se hace un curso de Excel que es un curso técnico si necesita aprender técnicas de venta las va a aprender y hay una serie de otras cosas que están asociadas al proceso de la venta que no son solo la técnica ok si tengo un equipo de proyecto y necesita desarrollar un software nuevo va a tener que aprender la técnica fíjate que y va a tener un profesor que le va a enseñar la técnica y van a poner la técnica en práctica desde lo que el team coaching hace desde el coaching de equipos es que de alguna manera el equipo va descubriendo su propio camino su propio camino de desarrollo su propio camino de aprendizaje empieza a identificar cómo aprende mejor empieza a identificar qué es lo que ocurre cuando cambia una conducta cómo se abren nuevos espacios de confianza cuando tenemos equipos que se yo que son altamente directivos donde hay una estructura muy jerárquica donde hay una organización que puede ser históricamente muy jerárquica o cómo lo vemos dentro de las empresas de desarrollo familiar donde tenemos gerentes que son familiares dentro de la estructura y cuando alguna de estas conductas cambia todo el sistema empieza a transformarse de manera favorable eso es fundamental eso es fundamental entonces si vamos recapitulando fíjate voy buscando las mejores herramientas al servicio del equipo para lograr un resultado específico que la organización está buscando y en el camino voy a ir encontrando una serie de otras cosas que van a alimentar el proceso uno como coach podría decir son cosas que van a ir poniéndole problemas al proceso pero al contrario lo van haciendo mucho más entretenido lo van haciendo mucho más desafiante y hacen que tu estrategia también sea mucho más adaptable y aquí me gusta mucho a mí hablar de adaptabilidad estratégica el proceso del coach es un proceso de adaptabilidad estratégica no sólo para el equipo en su proceso de aprendizaje sino también para uno como coach ¿ok? ¿cómo yo me adapto estratégicamente desde el proceso de coaching al servicio del equipo donde se te dijo oye mira hay que desarrollar estas tres competencias con el equipo durante todos estos meses y que esto tiene que ser de esta manera y de esta otra y puede estar muy estructurado desde el área de recursos humanos desde el nivel corporativo a nivel de liderazgo a nivel de trabajo en equipo como eso se va modificando en el proceso de aprendizaje y de crecimiento en ese proceso de y esto es lo fundamental ¿no? de toma de conciencia del equipo entonces una de las cosas que me interesa como transferir en nuestra sesión de hoy y que tiene que ver con de alguna forma ¿cómo vas además complementando otras disciplinas? cuando uno hace coaching ejecutivo que es otra especialización donde trabajo uno a uno donde trabajo principalmente con líderes líderes que necesitan desarrollar competencias y habilidades en pro de los procesos y de las metas y objetivos que la organización tienen y estoy ahí en el uno a uno eso está a la par de un proceso de coaching de equipo porque va a ocurrir que ese cliente al cual estás sirviendo en algún minuto te va a decir oye ¿no podemos hacer algo con mi equipo? porque las dos cosas son parte de ese crecimiento y esto principalmente tiene que ver porque tal vez hemos heredado no quiero hacer un juicio si bien o mal hemos heredado estas estructuras que son más jerárquicas donde el gerente o el líder es una cosa y el equipo pareciera ser que es otra cuando son todos parte del mismo sistema no solo nos hemos ocupado de generar esta separación entre el líder y el equipo sino que además ponemos al líder en otro piso y al equipo en un nivel inferior muy rara vez me ha tocado ver que sea al revés ¿no? que tenga el equipo arriba en el penthouse del edificio y a los líderes abajo en el primer piso más cerca de la calle no me ha tocado verlo y esas estructuras que hemos heredado hoy día empiezan a estar obsoletas y esto es lo más bonito hoy día empiezan a estar obsoletas en algún minuto funcionaron y funcionaron muy bien ojo que hay equipos que funcionan muy bien con esa estructura ser altamente directivo que las cosas se hacen desde una línea de lo que dicen los gerentes ¿por qué? porque los gerentes tienen la película clara los equipos fíjate son seguidores hacedores de instrucciones hacedores de tareas eso cambió a propósito de lo que vivimos en los últimos dos años a nivel global y va a seguir cambiando se está modificando de manera muy significativa y en muy poco tiempo yo estimo que de aquí al 2030 sí sin ir más lejos creo yo la estructura de los equipos va a cambiar en relación con como en general todos trabajamos esto también lo he dicho en otras ocasiones ya hay empresas que vienen trabajando desde esta estructura matricial hace muchos años por lo tanto son las empresas que venimos detrás las que vamos adquiriendo estas nuevas competencias en estos nuevos escenarios y en estos nuevos procesos estas nuevas formas de liderar que de alguna forma ya no son tan nuevas estas nuevas formas de trabajar en equipo que tampoco son tan nuevas y fíjate que en esa en esa transformación en esos espacios de transición que hemos vivido el coach necesita ir generando esta adaptabilidad estratégica complementando por una parte los programas de coaching ejecutivo por otra parte lo que más nos gusta hacer tú sabes los programas de team building experience como la técnica los recursos de team coaching te ayudan a hacer jornadas de team building mucho más poderosas donde el team building es un momento en el proceso de team coaching fíjate y ahí inmediatamente rompemos esto que está instalado en el inconsciente colectivo de que el team building como jornada como experiencia es una sola cosa que ocurre en un solo momento sino que entendemos que es parte de un proceso mayor de aprendizaje y que es el proceso de acompañamiento de team coaching por lo tanto coaching ejecutivo team coaching mentoring también también está dentro de todas esas disciplinas que el team coaching va transformando que va entregando y que de alguna forma va complementando todas esas otras disciplinas ¿por qué? porque el crecimiento la toma de conciencia el desarrollo empieza a ser ya a nivel organizacional entonces aquí hay una aquí hay una clave y con esto yo creo que voy terminando para poder entender en definitiva uno dice bueno entonces ¿por qué hacer team coaching? uno y dos ¿quiénes debieran formarse en este tipo de disciplinas? ¿quiénes debieran formarse realmente en team coaching? y aquí nos ha ocurrido algo muy hermoso porque a nuestras certificaciones llegan en general tres tres perfiles de personas con distintos tipos de necesidades que quieren de alguna forma encontrar o satisfacer por una parte personas que se están iniciando en esto ¿ok? que son coaches coaches de vida o algunos han hecho algo en alguna organización y de alguna manera quieren hacerse ¿no es cierto? de mucho más herramientas para poder empezar a desarrollar esto más no me gusta decir en serio porque eso podría llevar a pensar que lo que hacen no es serio pero si no algo de un nivel de calidad profesional de de mucho mayor altura es decir mejorar tu estándar en una en una forma significativa por otra parte también llegan muchas personas que ya llevan mucho tiempo haciendo cosas me gusta decirlo así haciendo cosas con equipos pero que no saben necesariamente que si lo que están haciendo está bien o no o han tenido experiencia en que no han tenido resultados significativos que es una de las cosas como más terribles para quienes hacen team building ¿no? los team builders cuando hacen una experiencia y lo peor que te puede ocurrir es que el cliente te diga si mira hicimos esto estuvimos y eso es como una lanza al corazón ¿no? no si nosotros tuvimos un coach y la gente lloró o tuvimos un coach y la verdad después no pasó nada eso es así como como la lanza que te destroza el corazón porque tú dices inmediatamente yo digo ¿qué pasó? ¿cuál fue el pedido? ¿cuál fue el encargo? ¿cuáles eran los requerimientos? ¿cuál era la historia del equipo? ¿qué es lo que el equipo necesitaba? ¿qué es lo que estaban buscando? para poder comprender en qué parte del proceso hay algo que ocurrió y que no funcionó de la mejor forma y ahí es donde yo de alguna manera digo esa responsabilidad es nuestra es de nuestra disciplina profesional es decir si algo no ocurre es parte de lo que nosotros no vimos y no nos dimos cuenta entonces si alguno de ustedes no ha tenido buenos resultados con un cliente o ya tienes un equipo que está como en cierta como en cierta como recurrencia donde no pasa absolutamente nada y me gusta mucho porque cuando le hago sesiones de coaching a otros coaches me dice mira Andrés tengo un equipo la próxima semana y ya no sé qué preguntarle no sé qué decirle al equipo y siempre mi respuesta es la misma y eso es porque estás pensando que el foco está en ti cuando yo entiendo que el foco está en el equipo porque estoy en el territorio del equipo inmediatamente el foco cambia mi visión cambia mi perspectiva cambia mi criterio cambia mi forma de pensar mi creatividad se va a otro lugar mucho más imaginativo y mucho más creativo porque sé que estoy operando para el equipo por el equipo y no conmigo por mí y para mí ok y por último llegan personas que llevan ya muchos años haciendo probablemente coaching de equipo sin saberlo y quieren certificarse y obtener una certificación de calidad internacional es decir gente que tiene mucha experiencia que pueden llevar 10, 15 incluso 20 o más años gente colegas con quienes incluso hemos trabajado en conjunto y que no necesariamente están certificados con un seño internacional y eso es algo que nos avala a nivel latinoamericano diría yo a nivel iberoamericano porque hemos tenido gente de España que se ha certificado con nosotros donde estamos muy bien instalados y eso es lo que más me gusta en todo en todo todo el habla hispana y es donde está nuestra mayor como pasión en definitiva es decir muchas hoy día tenemos mucha 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 carne para poner a la parrilla como dirían en Argentina y eso nos encanta entonces para ir cerrando dentro de estas tres de estos tres niveles tú puedes saber dónde estás hoy día si estás empezando llevas un tiempo te faltan cosas o llevas muchos años y quieres certificarte ¿cuál es el gran beneficio de este proceso de aprendizaje a propósito de todo lo que hemos hablado? primero es que si lo haces pronto porque esto se modifica ya ahora el 15 de mayo en seis días más y es que ahí hay un precio especial porque considera muchos bonos que son muy atractivos muy atractivos voy a tratar de acordarme de cada uno de todos los bonos por una parte te va a entregar el set de cartas de ISQ Coaching de liderar comunicación y trabajo con equipo 300 cartas con preguntas que si estás completamente confundido desorientado y ya lanzas las cartas ya las cartas van a generar un movimiento importante cartas que además puedes elegir temáticamente de acuerdo a los temas que estés desarrollando con el equipo además de eso como muchos de ustedes saben yo vengo del mundo de la arquitectura otro día les contaré esa otra vía esa otra encarnación de mi vida por lo tanto como vengo de allí vengo desde las láminas de trabajo a los arquitectos nos encanta hacer láminas hacer planos y cosas gráficas entonces llevamos eso a herramientas de coaching simplemente y así fue inicialmente no hay que ser acá no hay que decir que descubrimos la rueda nos quisimos hacer el trabajo mucho más simple y mucho más fácil entonces diseñamos plantillas de trabajo que luego también las relacionamos con otras plantillas que ya existen las metodologías ágiles design thinking y etcétera para ir construyendo nuestras propias láminas o sea todas las láminas que allí vas a encontrar son las que nosotros hoy día ocupamos ok no es que te estemos vendiendo algo son las que nosotros hoy día estamos utilizando ok segundo tercero por el hecho de hacerlo aquí con esta anticipación para quienes no entiendan oye Andrés no entiendo cómo funcionan las cartas no entiendo cómo funcionan las plantillas y las láminas bueno les vamos a entregar la certificación que también tiene el sello internacional ISQ Coaching Online donde están todas las otras herramientas y está la explicación de toda la metodología de ISQ Coaching que fue la metodología que creamos para nosotros trabajar mejor ok voy en el tercero bueno cuarto además vas a tener una sesión especial conmigo para ver dónde estás y dónde quieres ir y si ya estás en algo bueno acompañarte en ese proceso para poder ayudarte de la mejor forma ya sea que estés con un cliente específico quieras desarrollar un proceso específico o quieras empezar a desarrollar Team Coaching para ver cómo facturar más y cómo crecer más simplemente allí vamos a tener una sesión que es no diría yo ni de corta ni de larga duración de la duración que necesitemos para que encuentres los caminos que necesitas descubrir tercero uno dos tres cuatro cinco vas a ser parte desde ya al inscribirte de nuestra comunidad Ex Team Coach que está siendo brillantemente desarrollada por Patri que además está en Whatsapp por lo tanto allí donde van a estar como ha sido también en Team Building Experience todas las consultas todas las inquietudes todas las dudas todo lo que quieras aclarar está allí con todos tus compañeros que tienen más y menos experiencia que tú y además con nosotros encabezando liderando ese proceso para poder aclarar todo aquello que necesites saber y esto es muy relevante porque esto no es ahora no más esto es de por vida es para siempre estamos allí para ti para todos ustedes para siempre en ese equipo de Whatsapp y además estamos incorporando en ese proceso el que seas parte con el bono ya número seis con esto ya cierro el ser parte de la membresía de la International Coaching eso me sañó muy chileno International International Coaching and Mentoring Federation la ICMF que es el organismo que avala y certifica todos los cursos que nosotros hacemos por lo tanto fíjate todo lo que hay por tomar la decisión ahora y aquí es donde siempre yo digo aquí es donde hay dos caminos o seguir haciendo lo que estoy haciendo o definitivamente tomar una decisión para decir no mira yo quiero iniciar un camino diferente quiero iniciar e incorporar nuevas cosas porque nosotros sí sabemos que lo que hagas diferente por muy pequeño que sea el que te sumes a la certificación te va a llevar a otro lugar el poder incorporar ya sea las cartas a ICQ las plantillas de trabajo para tu proceso de Team Coaching el contar con la metodología de ICQ Coaching que es un programa pero extraordinario el poder y lo digo modestamente el poder contar con la experiencia que hemos desarrollado y fíjate que no digo mi experiencia o sea esto no es como una sesión con Andrés Camos que Choro que entretenido que es el más capo no es incorporarte a tener una sesión de mentoring con nosotros como equipo con Patricia conmigo y con quien corresponda en el desarrollo para poder acompañarte y apoyarte de la mejor forma y por otro lado el tener la membresía es decir ser parte también de algo que es de mucho mayor escala todas estas cosas están disponibles ya de aquí al 15 de mayo es decir la decisión la tienes que tomar esta semana porque esta semana ya esto va a cambiar el 15 de mayo y el 15 de mayo ya va a tener otro valor y así como vamos avanzando vamos a llegar a la primera semana de junio para encontrarnos en el Hotel Bel Air en Ciudad de México yo ya ayer así para contarles solamente ya saqué mi pasaje ya tengo todo listo para empezar este proceso y estas siguientes semanas principalmente son de revisión metodológica estructural de los contenidos de lo que ya tenemos propuesto para esos cuatro días de inmersión que luego se proyectan a tres meses de seguimiento de práctica principalmente para que puedas ir desarrollando aquello que estás haciendo sin más eso ya no hablo más hablo mucho hoy día ¿ah? Patria bien yo bueno contenta viendo todas las redes este siguiéndolos hay gente que me está escribiendo desde Whatsapp para poder y bueno incorporarse antes de este 15 de mayo para poder recibir todos estos bonos así que estamos muy felices de poder volver nuevamente en Ciudad de México saben que nosotros tenemos un especial cariño con nuestra comunidad mexicana y obviamente con la comunidad de Latinoamérica así que cada día creciendo más esperando que tomen la decisión recuerden que cada vez que invierten en todo lo que es conocimiento en todo lo que es experiencia y por supuesto de la mano de Andrés Camus y como siempre lo digo no porque sea mi esposo sino porque es una persona increíble que tiene una creatividad que muchos de ustedes ya lo conocen ya lo pudieron vivir ya pudieron disfrutarlo y bueno por supuesto va a estar con ustedes del 8 al 11 de junio en Ciudad de México así que qué mejor que continuemos nos vemos nuevamente ¿no? el próximo martes así es les mandamos un abrazo grande seguimos en contacto y evidentemente nos seguimos conectando a través de las redes y si conocen a más gente si conocen a alguien que ustedes vean yo creo que a ti te podría interesar ser parte de esto bueno quienes ya han estado con nosotros ya saben que son tremendamente bienvenidos y que les vamos a sacar el jugo durante esos cuatro días no solo eso sino que además vamos a entregar todo lo que mejor sabemos hacer les mandamos un abrazo grande nos vemos la próxima semana sin duda ¿ok? bien hasta pronto nos vemos chau